Ya pensaba no trabajar detrás, y aprovechas porque no tengo dinero Por eso aún estoy, en el lugar que siento En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejárenos Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo me quise ¿Dónde andará? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? Aquel amor que no, tiendo me hizo soñar Yo le pregunto a mis amigas ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está aquel amor? Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de explorar, mis labios cansados de explorar Aquel amor que no me escribí Aquel amor que no me rompió Aquel amor que no me rompió Aquel amor que no me escribí Y que tieneev包括 Y que diga Por favor, ¿dónde andará? ¿Por favor? ¿En dónde andará? Por favor, ¿dónde andá? Por favor, ¿dónde andá? Por favor, ¿dónde andá?